Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión para empezar una nueva serie con Super Lucky's Tale Vamos a ver que tal, es un exclusivo de Microsoft, en este caso para ordenador y Xbox Y bueno, me gusta mucho el rollo plataforma, esto es un estilo al antiguo Banjo-Kazoo o eso más o menos se creía Y vamos a empezar una partida nueva, vamos a ver que tal se presenta y quizás vamos a traer un gameplay larguitos, ¿vale? Porque quiero quitarme el juego rápido, es decir, voy a intentar que se pase, digamos, rapidita la cosa, vamos a ver Esta es la historia de Lucky, un joven zorro despreocupado que vivía en el bosque También es mi hermano menor De pequeños soñábamos con convertirnos en guardianes Zorros heroicos que viajaban por todos los confines en busca de aventuras Cuando volví de casa tras mi última aventura, no tenía ni idea de que Lucky estaba a punto de comenzar la suya propia Después de una agotadora búsqueda, finalmente lo encontré, el tomo de las eras El libro podía abrir puertas a nuevos mundos extraños, incluso tenía el poder de reescribir la historia Pero no era la única que lo buscaba La temible camada menina también iba tras su pista, una familia disfuncional de delincuentes peluditos liderados por su padre Jinx ¡Date un niño guarniado o te lo quitaré personalmente! La camada menina dio un paso adelante y yo me mantuve firme, lista para pelear Pero resultó que el libro tenía otros planes De repente, Lucky se sacrificó para salvarme, mi hermanito ¡Increíble! Lucky y la camada menina fueron arrastrados al interior del libro y los mundos que éste albergaba Dejando el futuro de nuestro propio mundo en peligro Lucky, si me escuchas, ahora solo tú puedes detenerlos ¡Qué oportuno! Soy el maestro Gatuninja, del templo de Miaoin Se supone que debemos enfrentarlos, pero no eres rival para un maestro de las artes del Miau Shu. Para demostrar que eres digno debes superar las pruebas que requieren todos mis alumnos. Solo entonces lucharemos. Hasta que llegue el momento Mesh Fu. ¡Vengo! Me encanta, me encanta este tipo de juego. La verdad es super gracioso. Plataformero ahí bueno. Y ahí arriba es... Bueno, ahora hablamos. Lucky, has arreglado tu vida para salvarte. Estoy a salvo gracias a ti. Antes de que Jin robara el tomo de las eras, el deber de nuestra familia era protegerlo. Pero ahora las páginas no se abren para mí. No puede unirme a ti en tu aventura. Pero intentaré dejarte cosas útiles entre las páginas. Por ahora céntrate en abrir las puertas cerradas y echar al maestro Gatuninja de allí. Tendrás que recoger tréboles de la suerte para romper la cerradura de la puerta. Vas camino de convertirte en un héroe Lucky. Tú puedes. Creo en ti. Te quiere Lira. Eh, tipo... Había que hacer tipo, pues... ¿Qué intentamos cuando...? Tipo... Vamos a ver... Pero no mucho... Vamos a ver... Tipo... Mario 64. En el cual... En el cual... Bueno, vamos a acabar. En el cual tienes que conseguir los tréboles para que se abrieran. En este caso... Sucede igual. Vale... Aquí miramos... La cámara... Vale... Me gusta... Muy bien... Y vamos a... Cabezas... Duras... Bien... Vamos a ver que nos vamos encontrando... ¡Vamos! Vale... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Otra gente... Bueno... ¿Has parecido? Vale... Ya os digo... Es la primera vez que miro afuera... Para nosotros... Lo ideal es... Lo ideal es... Lo ideal es que miramos todo esto... Vale... 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 Pero... Lo que parece es... Que tenemos que ir corriendo... Las monjas... El guillotín ya nos dice que sigamos la senda de disciplina pero luego va él y se pasaría mirando el móvil. Así es. Vamos a mirar por arriba, a ver qué hay arriba. Le hemos dado a Adam aquí en este caso. Vale, tenemos un doble salto y todo es bueno. Ahora mismo parece un poco manco, pero es que estamos cogiendo un poco de rollo a los saltos y demás. Vale, un diamante, no sé. Vale, nos vamos para abajo. Y a tu niña, ¿no? Ahí está el guillotín. Papayín me ha ordenado destruirte, una tarea relativamente sencilla, la verdad. No tanto las artes Marichu requieren que ofrezca una serie de pruebas antes de que podamos luchar. El primer lugar demuestra ser digno despertando el gran golem que hay tras esta apuesta. Entonces, me suma. Pues sí, vamos a mirarlo todo, a ver qué puede haber por ahí. Vale, tenemos un diálogo, vamos a entrar por aquí. Bueno, parece que no hay nada. Vale, tenemos un doble salto, que nos ayuda. Aquí hay que hacer. Vale, vamos bien. Vamos a eso y se habilita. Vale. No, no, no. Es difícil porque... Vamos conmigo a este rollo. Vale. 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 Vale, eres un guillén. Catumiño me rompió el cuerpo y ahora estoy aquí atrapado. ¿Puedes ayudarme? Debo tocar la campana para despertar el gran gole, pero no soy más que una cabeza. Mi cuerpo de repuesto está junto a la campana. Si puede llevarme allí, intentaré despertarlo. Vale. Vale, primero vamos a... Mucha monedita de oro, pero... No sabemos si ahí parece que hay una monedita Vale No podemos subir... Vamos a ver aquí... Bueno, vale, perfecto Vale Eh... Vale Supuestamente hay que completar el nombre en cada... Vale Ahí hay otra costita... Ahí hay una cabeza... Ahí hay una cabeza... Ahí va, ahí va... Hay algo... Ya tenemos la K... No falta la U... Vale, vamos a llevar una cabeza... Para complicar el golem... Que hay varias cabezas... Vale... Tengo que añadir varias cabezas... Para que puedan tocar la ciudad de la campana... Vale... 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 Cada una... Cada una le va a ir dando el golem... Poder... Un momento... Mis hermanos no tienen cabeza... Eh... No puedes despertarlo estando solo... ¿Puedes encontrar el resto? Vale... Pues venga... Vamos a... A buscarla... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Baja ahora... No, no, no... Vale... No, no... A ver... Vale... Pues ya tenemos... La K... 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 Ya digo... Ahora... No podemos... De esa manera... Pero bueno... D... No sé qué hacer y ahí también parece que hay que hacer. ¡Ahí! 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 No sé para cuánto nos lo entrego, pero bueno, ya tenemos el suelo. Vale, y bueno, nos falta esta zona. Vamos a ponerlo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y el tercer, vamos a ver, junto al tercero. Usando la energía, se le da. Vale, y ahora con el despierto, y que hacen más. ¡No! 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 Muy bien, es como un trevo final, aunque no se... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, parece que todos nos lo hemos unido. Vamos a cuidar por fuera, pero... Tampoco queremos cuidar al mismo tiempo así. Vamos a... Vamos a... ¡Vamos a llevar y evitarlo! ¡Vale! Pues nada, vamos a... A... en el siguiente momento que voy a hacer las que creo que puedo hacer hacer una cosa así si vale ahora si nos vamos a la siguiente zona aquí puede que haya algo o así si no creo que no es el cielo ni tampoco vale, es una manera de inspeccionar todo el mundo vale, aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay perfecto vale, vamos a hacer primero ahí no sé para qué sirve si lo sé vamos a ver si si nos sirviera para me lo lo eso es exactamente lo que alguien me diría si me acercara a él tú en cambio necesitas ayuda inmediatamente o sea tienes pinta de pata cruda pegada al autorretrato de un crío un peñazo yo puedo ayudarte mira te vengo a este conjunto seleccionado aproximadamente por mi equipo para conseguir al máximo de elegancia te costara lo tuyo pero eso es así con todas las cosas buenas de la vida si o no? bueno, que pienses vale que no tienes atuendo y quieres comprarlo? venga vamos a comprarlo vale no sé esto ya vale 500 pero nos dará algo puedes descubrir que está... vale bueno, pues no sé he comprado el gorro pero no puedo poner ahora sí perfecto bueno, no sé para qué nos vale pero nos vale hay un gorrito todo guapo vamos a la huida golem bueno, vamos a entrar en cuida golem entren aquí entre engranajes, tituradoras y cosas puntiagudas porque Miao Shu exige las consecuencias sean siempre vida o muerte será una buena prueba para ti espero que salgas adelante, alumno hasta entonces, me esfumo vale aquí atrás parece que hay algo y aquí también, pero no termina de bajar así que bueno, vamos a pasar un poco vamos a ir adelante a ver vale cogemos cogemos las monedas matamos a los pajaritos estos y subimos arriba ¿qué hay? oh no me acordaba con la caraja vamos a coger vamos a coger esta moneda vamos a coger esta moneda vamos a coger esta moneda y por aquí abajo tiene pinta de que hay un camino lo cogemos le damos al gatito una U la letra y seguimos por arriba quédate que hay algo no, no podemos hacer nada no vale, pues nos vamos porque no podemos levantarlos bueno pues nada, no podemos vamos a seguir adelante un punto de control eh hemos cogido ahí eh bueno, saltamos aquí espero que no se nos haya saltado ninguna letra vale vale, eso lo podemos vale, vale que podemos matarlos saltando así, vale entonces vamos a volver atrás por si necesitáramos algo que nos hayamos dejado aquí al no haber matado a estos dos tenires olaquillos vale, no así que vamos adelante sin problemas eh, que me caes vale a vale, pues esto es lo que vamos a tener que hacer A más RT bueno, pues eso es lo que estábamos haciendo hace un rato, pero ahora vamos, ahora vamos para atrás ostia estamos atrás de todo vale muy bien, pues hemos cogido hemos cogido nada porque tenemos ahora que completar eso vamos vamos a ver si podemos cogerlo vale, ahí está la K ahora mismo la cogemos vamos perfecto nos vamos y la U pues la U tiene toda la pinta que estaba al principio así que vamos a ir para atrás de manera rápida no pasa nada vamos hacia atrás porque es precisamente lo que estábamos intentando antes pero no sé si es que cogía perla o no nos dejaba hacerlo, así que vamos a intentarlo hacer ahora de nuevo repetidas veces ya sabéis, saltamos vamos vamos a probar todo a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? no nos deja no, pues no nos deja así que nada vamos a seguir adelante ahí tiene que haber algo que se nos escapa de de nuestras manos de nuestro poder quizás quizás no tengamos la suficiente fuerza para abrir eso porque no es lógico que estemos haciendo ese movimiento y no nos salga nada así que pasamos un poco vamos adelante y ya sabéis que ahí seguro que está la L vale para que la tengáis en cuenta seguimos por aquí y ahí hemos cogido ante la K creo que ha sido vale, aquí tenemos el punto de control ahí arriba ahí arriba ahí arriba está el lado del gato que según la cantidad que le peguemos tiene pinta de que nos va a dar algo efectivamente un trebol aunque sea vale le damos un trebol escondido ahí hay una cara ahí hay algo también arriba ¡eh! lo pinchó! vale, vale, vale no me había fijado no pasa nada no me imaginaba no me imaginaba sí, siete vidas no me imaginaba que ahí había pinchos ya sabéis que ahí hay pinchos y con cuidado vale voy a pasar un poco de eso porque ya solo hemos cogido ya sabéis rápido hay que moverse rápido porque vale, perfecto aquí hay aquí hay pinchos al lado pinchos en los dos no, pinchos en todo vale, le vamos a intentar a ver si podemos por ahí arriba ahora mismo por ese lado no veo vale, no hay que matarlo con el rabo hay que matarlo a saltos vale vale, estamos un poquito ahora mismo verde ya os digo es la primera vez que juego al juego hay que coger un poco la dinámica la dinámica de bueno, pues la dinámica de de morir o no morir así que bueno, tenemos que tener un poco de cuidado tenemos que matar a los enemigos y bueno, simplemente creo que no es para nada vale, no hay que hacerlo tampoco con tanto cuidado simplemente con un poco porque no nos va a dar nada si nos matamos a la gente vale lo único que sirve es para llevarnos a la zona esta alta y tenerla que pasar rápido para que no vale, cogemos por debajo y ahora pues vale, nos falta la L vale, lo que ocurre con la L ya os lo he explicado no nos deja hacer el movimiento ese es como si estuviera algo ahí bloqueado así que bueno ya sabéis que ahí está la L y bueno, es fácil se le consigue fácilmente nos falta todas las letras pero tenemos todos los secretos vale, lo único es la L esa misteriosa que no nos deja los movimientos hacerlos así que bueno madre mía, cuantas cosas vale, dominios del Lord del Lord bueno bueno pues vamos a ir para allá entonces ¿no? creo que cada vez que aparecemos en el mundo nos deja nos deja coger oro así que bueno genial mientras que nos deje a nosotros encantado nos va a venir bien pues eso nos va a venir bien para para conseguir la vestimenta que tenemos aquí vamos a ver si podemos comprarla y la confirmo vale, vamos con el zorro vestido lo que no sé si nos da algún tipo de habilidad creo que no pero bueno venga entramos en los dominios del Lord rescordo vamos vamos venga a ver que dice el gatito no puede ser ¿cómo has podido seguirme? supongo que hoy en día todo kiji puede despertar a un golem si sobrevives a este reto de fuego y los rescordo jejeje aquí estaré esperándote pero por ahora me esfumo venga, nos vemos eres un guardián ¿no? yo soy el vigilante de la puerta pero para poder abrirte la puerta necesito mi cuerpo dicen que nadie recoloca cabezas en los cuerpos como tu ¿me ayudas? mi idea social se está yendo al garete muy bien claro que si venga pues te voy a ayudar saltar no podemos vale pero ahí hay una L yo la quiero necesito ahora vamos a tener que subirnos efectivamente vamos a ver nos subimos pasamos un poco del fuego rápido esperamos perfecto vale, ahora con paciencia nos montamos nos quedamos aquí nos quedamos aquí hey, quiero mi corazón vale perfecto y ahora sube para arriba ya tenemos el primer punto de guardado tenemos que... vamos a esperar al fuego ahí vamos, rápido rapidito pero sin prisas oh claro que si en la U muy bien ya tenemos ahí una segunda letra despacio ahí hay algo puede que haya vamos a tirarnos vale en principio no hay nada vale vale, nos da y nos quita un corazón vale ahí abajo hay una C que la vamos a coger ya vale perfecto esperamos aquí a que sea no, la de cuando es ahora subimos y arriba otro punto de guardado a ver que hay que hacer quien despierta a los rescoldo una cosa quemable bonito pelaje y más si arde no huyas cosas quemables solo quiero un... que es lo contrario de quemar desquemarte vale y que tengo que hacer loco ostia no madre mía madre corre 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 vale madre mía eh ahí quiero primero quiero un corazón y ahí quiero el saca que la necesito ya tenemos casi todo completo cogemos el diamante ostia que fallo tío no no veía pensaba que había una rampa no veía que no podía vale por aquí no podemos a ver si se quita quítate estamos cogiendo todo vale pero nos ponemos en peligro ahora si nos vamos corre ahí te quedas ahí te quedas ahí te quedas colega abre la puerta genial este no es mi cuerpo es otro me siento raro pero gracias te han cuidado ahí arriba que el maestro a tu ninja no te virle la cabeza muy bien me faltan ahí verdad la quiero vale pues no vamos a poder así que nada quizás ahora nos dejen nos deje conseguirla pero como había bolas de fuego y un gran monstruo cargando cortándote el paso va no importa casi ni he sudado preparándolo me costó una realidad preparar esas trampas disfruta de tu patética victoria porque será la última ojo ojo vale y venga hasta luego misifu por aquí tiene que haber ahora tiene que haber quizás la última y creo vamos a ver primero vamos a coger esto ahí está vamos a ver que hay por aquí vale que que me caiga vamos a ver a ver si me deja vale ya hemos cogido y tiene que ser un trebol vale perfecto ya hemos cogido el trebol que vemos ahí arriba y nos vamos por la derecha miramos a ver que hay y ahí está el aire que necesitamos y otro trébol de nuevo perfecto vale muy bien ahí arriba no hay nada ahí detrás hay una moneda gigante oculta perfecto vale, no tenemos prisa hay que hacerlo despacio porque el fuego no revienta vale quizás quizás no, no lo sé no sé si hemos terminado completo el nivel vamos a verlo así es nivel completo al 100% joder, dos diamantes ahí arriba y ahí en medio vale, peligro porcino venga, vamos a seguir un diamante por favor gracias vale ahí otro diamante muy bien pues nos tiramos al suelo aquí puede que haya algo vamos a mirarlo quizás un nivel adicional que nos llevará a algún sitio vale vale ¿qué hace ese hippie? así que has entrado ya era hora ¿qué pasa con mi conjunto? esta es la cuestión no me gustan los tréboles me encantan o puede que antesita el bingo se tenga demasiado verdad es como comer caramero todo el día un rollo y si me he desprendido de los cuantos me muestra tu compromiso vale aquí tienes un puzzle seguramente sea demasiado difícil para ti metas a esos zorros en los espacios que brillan a ver si puedes hola ¿qué hay que hacer? vale vamos a probar lo mismo no, 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 no señor eso no va a ser por aquí para allá ah, si va así claro que sí claro que sí muy bien máquina quiero recalcar la moneda ahí hay un trébol y hemos completado un puzzle pues ya tenemos ah, que son muchos puzzles tiene pinta de que van a ser varios puzzles vamos a probar vamos a probar a ver qué tal ah, sí parece que son muchos puzzles aquí va otro sencillo elegante se te salta la grimilla buena suerte bueno, pues ya está hecho ¿no? parece un poco trochería pero vale ok dame el trébol fácil otro trébol fácil se me habilitará otro bueno, pues sí venga otro pino vamos a ver has vuelto digo, hola aquí va un extraordinario para ti por lo menos que te diviertas bueno pues ya está hecho son muy fáciles la verdad es un juego que tiene pinta bueno, que tiene pinta no que es para niños entonces entonces, bueno pues no pueden poner unos puzzles tampoco muy complicados porque si no los niños se aburrirían ya que la capacidad atencional de un niño pues no 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 tiene muchos minutos entonces, bueno os aburriría y algunos si os ponéis puzzles difíciles así que bueno unos puzzles facilones si es aquí no es fácil avergonzarte por lo que veo he preparado otro ok vale a ver qué hay que hacer vale ya lo tengo hecho también hasta el final aquí 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 al fondo y a subir otro trébol fácil eso que es hay un reloj porque se ríen este que pasa que va a ser más difícil no sabemos por qué se están riendo vamos a ver si nos sorprende sigue a tope aquí va el último me llevo el tiempo vamos vale vamos a ver aquí ha entrado el primero ya lo tengo resuelto creo creo que no estoy seguro así es resuelto bueno bueno pues ya sabéis si queréis echarle un vistacillo a los niveles ahí tenéis una pequeña guía de cómo conseguir todos los los tréboles de la plaza vale ah no queda otro bueno como me dijo queda el último o nada vamos a por el último vamos vamos yeah he hecho esto para ti va no hay nada olvídalo solo miro si puedes superarlo claro que sí vamos a verlo esto aquí esto aquí a ver esto arriba esto aquí este abajo este ahí y este aquí por favor dame el trébol y dame también las monedas que me gustan llega 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 sí dame el trébol ahí está el trébol rico 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 bueno pues ahora sí aquí tenéis todos los todos los puzles de la plaza vamos a seguir adelante que bien solo oro vale peligro porcino en principio vamos a ver si hay algo por aquí que podamos ver que nos hayamos dejado esto que es con chile trébol desbloqueamos que que es una figura sin más no lo sé vale según la cantidad de tréboles parece que nos van a dar nos van a asignar una figura diferente pero bueno ahora mismo tenemos 16 vamos a mirar por aquí arriba que está cerrado ahí hay esto vale vamos a seguir mirando porque por aquí arriba pues puede no había algo aquí también hay algo aquí hay otro nivel para conseguir un trébol vale aquí no hacemos nada aquí lo hace automáticamente vale no sé hay ciertos momentos vale ahí ahí había algo no sé exactamente quizás este nivel haya que repetirlo porque no sé si sirve para conseguir el trébol ah sí sí se consigue tranquilamente al final vale bueno es un nivel también fácil simplemente pensaba que había algún trébol escondido que no lo hay simplemente un trébol más un trébol más para la cuenta y seguimos progresando vamos a ver hacia arriba y dos diamantes que nos dan mucho dinerito ahí abajo está peligro porcino y ahí parece que hay otra cosita muy bien let's go men peligro porcino estamos en el mundo extraño necesito una moneda distinta qué cojones bueno pues nada vamos a ver necesito una moneda distinta no sé qué le pasa vale puede saltar señor gracias buen día vamos a ver venga eh cuidado cómo me ha hecho entonces vale no no nos agachamos simplemente la L vale vale la U ahí hay algo que tenemos que volver para atrás seguro un punto de control y ahora mismo volvemos atrás un trébol que será un trébol escondido vale se ha habilitado la nueva zona ahí arriba hay algo seguro vamos a coger por aquí arriba perfecto seguimos hacia delante primero esto subimos ahí hay algo vamos a esperar lo mismo no, no hay nada vale vale perfecto nos cargamos a las gruditas estas chiquilinas otro punto de guardado que nos viene bien por si supuestamente esas palas hay que tener cuidado porque lo mismo nos quitan vida hay una C que me he dejado por ahí no sé dónde puede estar así que quizás sí sé dónde puede estar vamos para atrás venga vamos a vamos a intentarlo que me quede la vida creo que una pala esta anteriormente me pareció ver que podía tener vamos a vamos a vamos a inspeccionar un poquito atrás vamos a esperar por aquí porque una de estas palas me parecía a mí que tenía una letra pero lo mismo fue cosa mía por las prisas no la vi vamos a esperamos de nuevo ya creo que si no viene no está vamos a verlo ahora no vamos a mirar un poquito más atrás no es imposible porque acabamos de verlo ahora mismo es imposible a no ser que la parte de atrás también se haya habilitado vamos a ver vale pues no no pasa nada seguimos adelante con cuidado porque ya solo nos queda un corazón por haber hecho el tarugo tenemos que mirar bien a ver dónde a ver dónde puede estar esa letra porque es súper raro porque no vemos por aquí nada ahí debajo vemos algo pero no pero no vemos claramente dónde podemos encontrar una letra así que bueno nos vamos a ir vamos a seguir adelante era lógico que nos iba a matar ya porque teníamos ahí estábamos bastante perjudicados por haber vuelto atrás pero bueno vale ya sabemos que no tenemos nada que hacer ahí directamente nos vamos adelante y hemos hecho el tarugo de nuevo y nos tiramos vamos a ver paciencia loco ahí 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 está ahí pero a mi me da que no que no, necesito eso tío, no quiero, no lo tengo, porque vale, ahí hay algo pero y si subo no puedo subir ¿verdad? no puedo subir no, no podemos subir pues nada, vamos a nos volvemos aquí, salimos por donde por aquí nos volvemos aquí saldremos por aquí arriba bueno, no lo voy a pasar, tengo la vida entera, que tontería vale y la hay cogida, nos falta la fe que realmente no sé donde puede estar no sé donde puede estar porque he inspeccionado todo con mucha cautela, así que se nos va a quedar ahí eso teniente vale bueno, pues ya me ha llegado al final ahí os digo, esa fe me ha quedado ahí un poco cabledete pero bueno, no pasa nada si hace falta que demos una segunda vuelta damos una segunda vuelta por el hecho de que no podamos o no tengamos los tréboles suficientes hay una zona que no hemos descubierto seguro porque si no, no es lógico vale vamos a ver si se ha abierto la próxima zona bueno, vamos a abrir la puerta de ver que parece el monstruo final o la misión final de este mundo y si es así pues lo dejaremos aquí vamos a entrar a ver si, si, vamos a ver parece que está ahí el gole vamos a ahí está el gatito que lo veo de lejos a ver que trama así que has elegido la senda de un guerrero miaoling y deseas perecer en la batalla muy bien has demostrado tu valía ahora enfréntate al dollo del peligro atacad discípulos vale simplemente tenemos que darle para que mueran entre ellos vale que hago 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 un corazón quiero ah, vale me da me da corazón en el gole joder que maravilla gracias bueno es un ya ya veis es un juego es un juego que es para niños que no tiene mucha dificultad aunque yo sea un poco manco y esté y esté pensando en babia cada vez que cada vez que que pasamos una misión entre comillas pues nos da corazones a ver que hay ahora ahora tiraron fuego y a la vez vamos a la vez vamos a la vez vale otro hippie y otro hippie vale dos hippies más sin prisa necesito un corazóncito estoy muerto ahora ahora me dará un corazóncito ¿no? por favor dime que si gole vale me has derrotado debemos enseñar mucho mejor de lo que pensaba ejem en fin que te queda mucho que aprender en las artes del miaulín nos volvemos a encontrar después de entrenar un poco y cuando lo haga no pienso contenerme hasta entonces vivo va vivo wow me esfumo ahí va primero mundo completo eso parece ¿no? ah hola pequeño guardián soy Tess la manitas supongo que han venido a quejarte de mis máquinas ¿no? vale pues que sepa esto hecho el general albotone necesita comida para el ejército de papajins pero los granjeros warman son demasiado lentos hecho mis automatas trabajan 100 veces más rápido así que aparte de su camino oh te voy a atomizar chao nos vemos 27 vale pues bueno 27 lo tenemos casi casi en breve vamos a eh lucky lo has conseguido has expulsado al maestro gatuninja del castillo celestial y has ayudado a los golen a recuperar su mundo parece que mientras la camada menina domine el capítulo el libro no despejará el camino hacia adelante aquí el problema es Tess tiene un buen coco hasta su herrenero es automatizado parece que vas a tener que repetir tu éxito y conseguir más tréboles para acceder a ella espero que tengas cuidado ahí fuera te quiere lira postdata momento realito vale ah venga que me da que me da vidas bueno pues vamos a dejarlo aquí porque quiero hacer un gameplay de cada uno de los capítulos vale que sirva en plan modo guía así que nada nos vemos a la próxima ocasión con el siguiente vídeo de Lucky Tales hasta la próxima chavales 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 Gracias por ver el video.